Estas serán las medallas que reciban los participantes en la carrera Chirripo 2021. Los organizadores tienen todo listo para esta edición que por primera vez se realizará en diciembre. Realmente nos ha costado muchísimo, pero gracias a Dios ya estamos todos listos. Nada más es iniciar el día 4 de diciembre a las 7 de la mañana de la Plaza Deportes de San Gerardo de Ríos. Don Gustavo, en medio de muchos protocolos esta competencia, ¿verdad? Eso hay que dejarlo claro. Sí, claro. Ha sido muy, muy difícil conseguir todos los permisos y además acatando todas las normas que nos exige el Ministerio de Salud. Gracias a Dios lo cumplimos todos los más de 66 procedimientos que hay que hacer entre todas las instituciones, pero se llevó a cabo. Y ya lo tenemos en mano, el permiso. Eso nos da toda la seguridad de poder el evento tenerlo autorizado, ¿verdad? Tuvimos que inclusive cambiar un decreto, que eso implica una firma del señor ministro y del presidente de la República. La verdad que ha sido titánico esta labor. La Municipalidad de Pérez Celedón está colaborando con todo para tener el primer evento de grandes dimensiones en el cantón durante esta pandemia. Felicitar pues el esfuerzo, la insistencia por parte de la organización, que en esto pues siempre es de reconocerles ese esfuerzo que hace. Desde inicio de año que nos planteamos y que somos parte pues también de ese apoyo, de esa participación a nivel de patrocinio como es la Municipalidad de Pérez Celedón, pues muy contentos de que se pueda realizar esta edición 33 de la carrera al Chiripó. Es lo que todo el mundo espera, que ya es una tradición, que no es solo el impacto en la comunidad de San Gerardo de Rivas, en nuestro punto más alto como el Chiripó, sino pues en sí todo el acontecer nacional e internacional, inclusive, ¿verdad? Por el renombre que tiene pues esta carrera ya. Quitando el regreso del fútbol nacional, me parece que es la primera o el primer evento grande que se realiza en Pérez Celedón en esta época de pandemia. Así es, así es, un evento de impacto relevante fuera de lo que usted indica de que ya pues al menos, por ejemplo, en primera división y en nuestro estadio municipal a través del Municipal Pérez Celedón, pues ya tengamos público, pues es uno de los eventos importantes de relevancia que tiene. Y pues qué mejor que en este cierre de año donde también pues hay una activación importante de las diferentes actividades y que esta combinación entre turismo y la parte rural y la parte deportiva, por lo tanto, pues es muy importante para nosotros. Y había un compromiso, ¿verdad? Ante todo hubo un compromiso de cumplir con esta edición y que dichosamente pues se está ejecutando. El Comité Cantonal de Deportes está aportando las medallas para esta competencia que tendrá su edición 33 este sábado 4 de diciembre. Gracias a Dios, lo prometimos hace dos años que el Comité Cantonal de Deportes tenía que estar en los eventos del deporte en el Cantón de Pérez Celedón y efectivamente estamos aportando un granito de arena para poder ayudar a esta carrera internacional como es la carrera de Chiripoy y también el Comité no puede aislarse de ese tipo de eventos tan especiales. Johnny, para el Comité, ¿qué significa que haya esta competencia? Bueno, súper importante, ¿verdad? Creo que al Cantón le vuelve a dar ese evento deportivo, esa satisfacción de que estamos volviendo poquito a poquito a la normalidad y que gracias a Dios los eventos deportivos se están realizando y este es fundamental. Este me parece que es el primer evento grande en medio de la pandemia, ¿verdad? Que se va a realizar aquí en Pérez Celedón. Correcto, a nivel de Pérez Celedón es el evento más grande y no hay como iniciarlo con esta carrera de Chiripoy y como siempre a cuidarnos, a cuidarnos el día del evento y a cuidarnos durante todos estos días para poder participar de esa gran carrera que se va a realizar en nuestro Cantón. Es un orgullo para el Comité Cantonal de Deportes ser parte del mismo. La carrera Chiripoy de 34 kilómetros saldrá a las 7 de la mañana y la de 12 kilómetros al límite del parque a las 7 y 20. El cupo máximo de participantes en ambas competencias será de 150 atletas. La carrera Chiripoy de 34 kilómetros saldrá a las 7 de la mañana y la de 12 kilómetros saldrá a las 7 de la mañana y la de 12 kilómetros saldrá a las 7 de la mañana.